¿Por qué tenemos derechos como ejercicios culturales, territoriales, periferios, comunitarios a recibir asignación directa por nuestros 20 años de ejercicio en la resistencia cultural como todas aquellas instituciones colaborativas del Estado? La pregunta es, ¿por qué nosotros que hemos estado 20 años en territorio creando audiencia no recibimos discrecionalmente también asignación directa? Exigimos asignación directa a experiencias culturales comunitarias con más de 20 años de trayectoria. Invitamos a toda la comunidad cultural a autoconvocarse a una movilización social permanente por nuestros derechos culturales comunitarios. Gracias.